Hola, soy Paula Aranoa y soy argentina. Mi foto es una de las posibles finalistas en el concurso Woman 2019 de Ágora. La foto fue tomada en San Telmo, que es un barrio antiguo de Buenos Aires, y el nombre de la foto es Descendiendo a la Historia. La modelo es mi hija. Ella me ayudó a expresar en una serie de fotos que se llaman juicios una búsqueda interior mía de quién soy yo. Por eso el título. Así que bueno, espero que les guste y voten mi foto. Gracias, Agro Image.